Regresó de Israel el arquero boliviano Guillermo Vizcarra. Acabó su contrato con el equipo de Apoel Ranana, escucha otras ofertas. Y hoy por la noche se integra a la selección boliviana que entrena en La Paz. Tuve cinco meses de muchos partidos, de retomar nivel, de sentirme bien de nuevo en el arco. Entonces la verdad creo que fue importantísimo. Informó que culminó su contrato con su club actual. Ahora finalicé mi contrato con el Apoel Ranana. Entramos en una etapa donde se va a definir qué voy a hacer. Esto manifestó sobre los rumores de que Oriente quiere contratarlo para la próxima temporada. La verdad es que siempre agradecidísimo con la gente de Oriente. Pero mi idea principalmente, como te digo, seguir mejorando mi carrera, seguir jugando en el exterior. Tiene posibilidades de continuar en el exterior. Conversaciones con algunos equipos de la misma liga en Israel. O algunas otras cosas también en Europa. Espera seguir mostrando el buen nivel que agarró en Israel. Esta vez en la selección boliviana. Sin duda, son importantísimos. Por eso estoy muy agradecido con esta oportunidad de estar en la nueva selección. Voy a tratar de aprovecharla. Y nada, como te digo, muchas ganas de comenzar a trabajar. Adiós.